¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo unos juegos súper divertidos y vamos a empezar con este que es el más bonito y se trata de una maquinita que va recogiendo huevitos y en cada huevo hay un diferente premio. Capturas un huevo, esperas algún tiempo mientras recoges algunas monedas y al finalizar se abre y vas coleccionando todos los diferentes premios y juguetes que hay y cada vez vas acumulando más huevos y más premios y la verdad está muy muy padre y está muy bonito, se los recomiendo mucho. Este siguiente juego es muy sencillo, se trata de ir haciendo una torre lo más alta posible con la mayor cantidad de piezas sin que se te caiga y tienes que ir venciendo tu propio récord y te van poniendo más piezas, diferentes figuras conforme vas avanzando y acumulas más puntos. Este siguiente juego se trata de un rompecabezas que tienes que ir armando el caminito del río para así llegar hacia su destino. Este juego te entretiene muchísimo porque a veces te ponen piezas de más o piezas de otro río que no corresponde al que estás armando entonces sí está medio complicado pero está muy muy entretenido. Y estos han sido todos los juegos por este video, espero que les haya gustado, si les gustó recuerden que pueden darle like y suscribirse a mi canal, les dejo aquí mis redes sociales para que vayan y me sigan y nos vemos en el siguiente video.